... Bueno Julio, muchas carreras en el Torre y un retorno, bueno, fugaz a la categoría pero es una fecha muy particular, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas hermano? Buen día a vos, y obviamente a toda la gente de Recife Una carrera especial, la verdad que linda, muy linda por ahí sin duda esperábamos estar un poco más competitivo pero no funciona bien ninguno de los dos autos, ni el mío ni el de Mariano así que bueno, viendo cómo sacar adelante el domingo y pensando fundamentalmente en La Rioja, ¿no? que queremos que realmente Norberto vuelva a tener el auto competitivo que tenía y obviamente Mariano también así que bueno, pensando bien qué hacer de acá para adelante más que el domingo este, ¿no? Se inició un trío totalmente a Recife, no se logró, ¿quién te acompaña en esta fecha, Julio? Es una lástima, trabajamos mucho para poder lograrlo y no pudimos primero por la asociación de Norberto, después con Rubén Gula no se pudo por algunos temas con la categoría y bueno, Josito tampoco pero se realmente se complicó bastante y terminamos con Leo Larrauri, con Hernán Bradás la verdad que muy bien, los tres andan, creo que un grupo muy bueno Hernán muy bien, Leo el domingo pasado terminó cuarto en San Luis la verdad que un grupo lindo pero bueno, con franqueza nos quedamos con un trago amargo de no poder armar un grupo enteramente a Recifeño que en definitiva era la idea, ¿no? ¿Nunca has acordado de una competencia como esta, con tres pilotos? ¿Crees que esto sirve, que vede bien estos cambios en el automovilismo, Julio? Son cosas distintas, a mí particularmente me gustó mucho volver a ver al Toto Echegaray, volverlo a ver a Guerra a Raúl Cinelli, a Fino bueno, a Hernán Bradás, al Peje Belloso verlo de vuelta arriba de un auto, la verdad que es una sensación muy linda porque sabemos que son pilotos que han marcado etapas en el automovilismo el Tano Pernilla, tipos que realmente han andado muy bien y bueno, volvernos a ver manejando el auto, sin duda que es lindo es muy lindo pero bueno, hay que ver si la categoría va a tomar la posibilidad de volver a repetirlo a mí particularmente me gustó Por lo que ya se piensa ya en trabajar en el auto, en el equipo ya para, bueno, hacerlo a Norberto y la fecha próxima y seguir con Fontana, bueno, peleando bien arriba Sí, sí, el auto funcionó muy bien hasta Brasil algo no ha quedado bien bueno, el golpe que tuvo Norber en Brasil o cuando arrancamos acá algo ha pasado porque no está bien, el auto está funcionando mal revisamos todo lo que pudimos en el poco tiempo que tuvimos de Brasil ahora y bueno, realmente el auto está funcionando mal hemos hecho algunos cambios y no hemos podido realmente revertirlo así que más preocupado en pensar en que Norberto tenga en La Rioja el auto competitivo que tenía y bueno, y Mariano también Mariano arrancamos el viernes con un auto lógico, no muy bien, pero lógico y lo fuimos perdiendo y bueno, veremos ahora en la carrera cómo se desenvuelven los dos autos pero con franqueza no estamos en el nivel que nos hubiese gustado estar Gracias por la atención, Julio No, gracias a vos, un saludo grande a toda la gente de Recife a Chiche, a Cicolone, a Jorge Fontana, agradecerle mucho la confianza a Hugo Fierante, a José Luis Furlano a Gustavo Casco, a toda la gente que confía siempre en nosotros a los chicos del taller, agradecerle mucho a mi familia agradecerle la confianza de siempre a Norberto, que bueno, vamos a tratar de entregarle en La Rioja el auto que venía teniendo para que bueno, siga peleando como venía en el equipo y obviamente en lo personal ponernos a trabajar de cabeza para que realmente podamos ser competitivos a partir de La Rioja Gracias por ver el video